Cuchá, cochá, cochá, vamos a hacer así, vamos a hacer así, manejá Diego ¿Qué? ¿Manejá boludo? ¿Querés manejar yo a Diego o manejá vos? Yo sé que vos siempre quisiste manejar también también Es verdad, gato, manejá la gato No, porque Diego siempre quisiera manejar No, no tiene licencia No, una porra No, una porra No, una porra Y hoy tenés todo lo de arriba Ah Diego, te queda clavada ¿Buenas? ¿Cómo andan? Te queda clavada Diego ¿Cómo andan todos tranquilos? No, no gente, llegó el puto motherfucking goat ¿Qué pasa con las cabras? Torta, ni cabida amigo ¿Qué pasa con las putas cabras? ¿Estás para el vinardo hoy? No hay uno, ¿élagarda? Ah, te queda pintada Diego ¿Lo demás como que deciden atrás? Eso ve ¿Vomitó alguien? ¿Qué onda parche te pintó la del vómito hoy? ¿Por qué vomitan loco? ¿Permiso? Eh, no Adiós El gladio El gladio